Cuando te perdí La casita que fue nuestro nido Muy triste quedó Solo tu perfume quedó en el recuerdo De aquel gran amor Tu procedimiento me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel al verte prendida Con otra ilusión De seducir angustia Matas de mi amor Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Al verte rendida Por otra ilusión De seducir angustia Matas de mi amor Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Me puse a llorar Me puse a llorar Usted comienzo Me puse a llorar Me puse a llorar Pensando que olvidaría Usted me dejó llorando Soñando que me quería Usted me dejó llorando, soñando que me quería Usted, usted me mata de pena, después no quiere que llore Y con la agüita que pasa entre mis dedos se va escapando Usted, usted me mata de pena, después no quiere que llore A usted le gusta que sufra, a usted le gusta que yo le implore Usted, usted me mata de pena, después no quiere que llore Y con la agüita que pasa entre mis dedos se va escapando Usted, usted me mata de pena, después no quiere que llore A usted le gusta que sufra, a usted le gusta que yo le implore Usted, usted me mata de pena Usted, usted me mata de pena, después no quiere que llore